El día 15 de noviembre estaremos regalando un fabuloso PlayStation 4 versión FIFA. Para participar solo tienes que estar suscrito al canal, activar las notificaciones, dejarle like a este video y dejar un comentario, entre más comentes más oportunidades tendrás de ganar. Hola ricolinos de mundo Dragon Ball. En esta ocasión les diré por qué razón los dioses de la destrucción tienen miedo al Saiyajin Kakaroto con haber alcanzado el dominio propio o mejor conocido como Migatenogokui. El capítulo especial de una hora de Dragon Ball Super fue de lo más extraordinario que hayamos visto en la serie, ya que nos mostró un capítulo con escenas fantásticas, un combate épico entre Goku y Jiren el mortal más fuerte del universo 11 y datos muy interesantes sobre la nueva transformación de Goku. En este especial hubo escenas muy interesantes, y una de estas escenas pudimos verla cuando Goku luchaba contra Jiren, después de haber obtenido su nueva transformación. La confusión reinaba en el mundo del vacío, ya que nadie podía explicar el nuevo poder de Goku mientras tanto. La batalla contra Jiren parecía haber terminado, pero el Saiyajin surgió de los escombros, y mostró un poder asombroso. Tras esto, observamos a Bills muy nervioso, para luego mencionar el nombre de la técnica Migatenogokui. Al mencionar esta técnica, los dioses de la destrucción de diferentes universos pusieron una cara que denotaba miedo, incluyendo a Bills. Uno de los más sorprendidos fue el dios de la destrucción del universo 6 llamado Champa, quien no pudo evitar poner una cara que denotaba terror. La nueva técnica de Goku el Migatenogokui es una técnica que incluso a los dioses de la destrucción les cuesta perfeccionar. En ciertos aspectos podríamos decir que es una técnica de ángeles, ya que solamente ellos pueden dominar esta habilidad al 100%. Sin embargo, en unos minutos y sin una explicación lógica, Goku pudo dominar esta asombrosa habilidad, con la que puede rivalizar, o incluso superar a los dioses de la destrucción. En pocas palabras los dioses de la destrucción dieron la sensación de estar asustados al ver como Goku dominaba esta técnica, pero realmente no es así. Si bien sus caras nos daban a entender que tenían miedo, podemos decir que estaban asombrados al ver como un mortal pudo dominar esta increíble habilidad que solo los ángeles dominan al 100%. Sin embargo, en algunos casos, como el de Champa y Bills, podemos decir que efectivamente, tenían miedo, ya que sus caras representaban el nerviosismo de una persona que está atravesando un momento de confusión y miedo. Es lógico que los dioses de la destrucción tengan miedo al Migate Nogokui, ya que ellos conocen esta técnica gracias a sus maestros quienes la dominan. Tras esto, saben a la perfección que un mortal que posea esta técnica es peligroso, ya que a pesar de no poseer un poder más elevado al de ellos, puede derrotarlos igual gracias a esta habilidad. Pero todo no acaba hasta aquí. Ya que existe una escena eliminada en cual el sacerdote Gaisinkan comienza a proteger a los dioses Zenosanas. Con una barrera protectora. ¿Qué nos quiere decir esta mega escena censurada para la transmisión subtitulada al español? Y nos dejará lo siguiente. Hipotéticamente Fritzer tiene razón que los dioses Zenosamas parecen Arnold como un cabeza de balón. Sin embargo no actúan como dioses supremos. Si no son como títeres dominados por el sacerdote Gaisinkan un ángel que está por encima hasta de ellos. Tal como menciona Whis. Por lo tanto el anime de Dragon Ball Super nos estaría diciendo que existe una deidad y que por proteger de la humanidad y los mortales más fuertes de los 12 universos. Los dioses Zenosamas han llegado a estar en la arena de batalla como alguien suplente. No obstante faltan por descubrir los 4 más fuertes que afirma el ángel Whis que existen. Pero como saben aquí te dejo una prueba de la escena eliminada. Por tanto apoya con un grandioso like este vídeo y comparte a los Saiyajines. Realmente aunque algunos dioses de la destrucción no tienen miedo. Eso no quiere decir que no lo estén ya que ellos en su interior saben que algo está por ocurrir. Pero el poco tiempo para dominarle es algo que no han llegado un dios del sexto y séptimo universo. Su rostro denota que están preocupados ya que por mucho tiempo entre ellos ha dominado un debate de que universo es el más fuerte. Para tristeza el universo 6 es el que ha estado más débil dejando que Kakaroto sea el verdugo como también el pequeño monaca. Sin embargo la teoría de los ángeles doctrina egoísta hace rivalizar a cualquier dioso mortal. Dominar este juicio propio solo es de aquel que no se dé por vencido en primeras instancias. Es algo que en los dioses no suele suceder ya que al no alcanzar ellos no son dignos de superarse. Por eso siempre el ángel está por encima ya que es un mentor. Pero si tomamos referencia a lo que se dice de Lini Breaker. Estamos hablando que Goku encontrará la manera de sobrepasar ese límite en cual está encerrado. Freezer le deja secuelas de lo que significa doctrina egoísta. Sin embargo él no ha podido dominarla solo ha logrado entrar en absorber las energías para regenerarse. Por lo tanto la revancha hará que el mortal Jiden sea eliminado y el dios Vermouth quede humillado. En la pelea contra Caulifla y Kale. El Saiyajin poco a poco irá recuperando la habilidad de desplazamiento. Como también el despertar de ira para llegar de nuevo a la fase del Saiyajin 2 ya que se menciona en el scan publicado. Por la revista Bihun que Kakaroto le dice a Mii a Caulifla que no puede transformarse porque ha perdido sus energías. Ella le dice que con pelear puede seguir más fuerte. Goku acepta el reto. En el torneo del poder Kakaroto demostrará porque los dioses se sorprenden y tienen miedo. Ya que Bihun sabe que su guerrero ha estado en el punto de igualarlo sin haber utilizado el dominio propio. Solo queda esperar el final del tiempo que ha otorgado Daishinkan-sama. Goku se supera a sí mismo y si piensas lo mismo déjame tu opinión en la casilla de comentarios. Saludos especiales para los que siempre comparten nuestros vídeos. Si quieres una teoría sobre un personaje o algo misterioso de Dragon Ball, comenta en la casilla de comentarios. Dejaré unos saludos para... Hasta luego, Ricolinos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!